Hola, yo soy JP y el día de hoy vamos a hablar de este micrófono y este que estoy agarrando aquí, es el SM57 uno de los micrófonos más usados por la industria en las grabaciones y tanto también en vivo es un micrófono que conocemos mucho los guitarristas porque es uno de los más usados en amplificadores de guitarra ya que aguanta mucha presión, o sea muchos volúmenes altos puedes ponerlo enfrente de un gabinete de 100 watts y lo va a aguantar el 57 también se usa mucho en las baterías lo usamos mucho en la tarola, en los contratiempos a veces se pone dentro del bombo para recibir más el click del bombo y hoy vamos a usarlo también en guitarra acústica suena muy bien y también en voz no nomás aquí conmigo, sino con una canción que hicimos y ahora vamos a usarlo también en la tarola, en la tarola, en la tarola y ahora vamos a usarlo también en la tarola, en la tarola, en la tarola, en la tarola ¡Gracias! 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 Antes de que se enfríe el café Déjame quedarme otro momento Cierto presente no cambiaré Pero quiero que sepas lo que siento ¡Gracias!